Como una paloma vuela Solito mi corazón Como una paloma vuela Solito mi corazón Bajo el cielo de Venezuela Vengo buscando un amor Bajo el cielo de Venezuela Vengo buscando un amor He venido de muy lejos Buscando la que yo adoro He venido de muy lejos Buscando la que yo adoro No sé si estaré en Caracas Hoy ya me la encuentro en coro No sé si estaré en Caracas Hoy ya me la encuentro en coro Por esa mujer que quiero Ya me estoy volviendo loco Por esa mujer que quiero Ya me estoy volviendo loco No sé si estaré en Guayana Hoy ya del Orinoco No sé si estaré en Guayana Tu moría del Orinoco ¡Ey! 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 Llega Juanito Con el sabor Bajo el cielo de Caracas Conterrey Oye Monclova Esta es tu música Música